Un día llegaré Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón Por espacio te iré, amando más Y te cuidaré, en el bien y el mal El cielo te daré, tu amigo yo seré A ti me voy La usurpadora, me haces daño el corazón La usurpadora, esperando por tu amor La usurpadora, me haces daño el corazón La usurpadora, me haces daño el corazón La usurpadora, me haces daño el corazón Juro que mi Dios te hizo muy bien Entienden lo ves, me puedo equivocar Y a mi pesar debo intentar Tres más indiferencialas, quien pueda Un día llegaré Mira que cosa más bella, me haces daño el corazón La usurpadora, 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 me haces daño el corazón Gracias por ver el video.